¡Suscríbete al canal! Esto está perdido, esto no se gana en la vida Esto no se gana en la vida Que no, que no, que no, no os rayéis, chicos No os rayéis que aquí esto no nos lo pasamos ni de coña No, ni de coña, ni de coña, ni de coña Esto es imposible, ya os lo digo yo, ¿eh? Esto es 100% Vale Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos A ver, a ver, a ver, hay que andarse con inteligencia, ¿eh? Hay que andarse con inteligencia Vamos, 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 vamos No, tío, me han empujado ahí justamente cuando tenía el camino libre, mierda Hay que intentar subir rápidamente Vamos, ahí está, vale, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vale, 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 hay que intentar meterse, hay que intentar meterse Como sea, como sea Vale, creo que nadie ha pasado de ahí, o sí, no lo sé Lo único que sé Vale, me cuelo, me cuelo, me cuelo Estoy, 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 estoy Estoy, no, no, no me lo puedo creer No me lo puedo, vale, nos habríamos puesto primero, ¿eh? Si yo iba a pasarme eso, tío Máxima concentración, máxima concentración No, tío, salta por la hito Es que es complicado, tío, esto me pone muy tenso, en serio Vale, chicos, a ver, hay que ganar este parkour, ¿eh? Hay que ganar este... ¡No! Me cago en mi vida Vale, hay que reaparecer, hay que reaparecer, hay que reaparecer Hay peña que se lo está pasando, ¿eh? Hay peña que se lo está pasando Vale, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Ahí está Ahí está Chicos, vamos, 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 vamos Adelantamos a este hombre, sí, como quien no quiere la cosa Tenemos el punto, tenemos el punto, tenemos el punto Vale, espérate porque Pasamos por aquí, ahí está Voy, voy sexto, tío Madre mía, en realidad estoy en la mierda Uf, 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 que duro esto, ¿no? Vamos, ahí está Madre mía, este parkour es súper difícil ¡No me tires! No me... no me lo puedo creer, me ha asustado, tío Me ha asustado Me ha asustado y me he caído yo solo A ver, tranquilidad, tranquilidad Que no cuida el pánico, chicos, de verdad Hay un tío que va ahí delante bastante... Alejado de nosotros Este vamos a tirarle, ahí está Es un poco guarro, pues sí, es un poco guarro lo que he hecho, pero... No tenía otra opción Ahí está Me pongo en... mira, como gana esta carrera con 30 personas Yo de verdad, que es que abandono ya el GTA para siempre, tío Yo ya no tengo más nada que hacer Vamos Vale Venga, chicos, va, que voy segundo, control Pero si somos 21 personas, pero si enteramos 30 Pero que me estás contando, loco Vale ¡Ojo! ¡Tengo aquí de entrar primero! Vale, 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 se puede, se puede ¿Cuántos puntos faltan? 9 puntos de 22 Vale, se puede, chicos, se puede Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí Ahí está Ahí está Voy a intentar caerle en la boca a este ¡Uf! Le he caído en toda la boca, en realidad, eh O sea, yo no por nada, pero... Lo debería haberme matado Vamos, eso, eh Vale, chicos, hay que darle caña, eh Hay que darle caña si queremos Remontar esto ¿En serio, tío? ¿En serio me estás contando Que aquí me la he pegado por culpa de que... No me lo puedo creer, tío, de verdad No me lo puedo creer lo que está sucediendo ahora mismo Ah, pues nada, chicos No podemos pasar de aquí porque hay algo invisible que me... Mata ¿Cómo te quedas? Vale Lo tenemos Acaba de terminar el primero, tío ¿Me cago en mi vida, chaval? ¿Pero por qué tengo tan mala suerte, tío? Es que yo flipo, en serio Qué asco, de verdad, primo Ojo Uf, chaval Ah, pues nada Vamos a quedar al segundo Nada, la maldición del segundo, de verdad Llevo una racha Que es que en todas las carreras quedo segundo, tío Es que no sé cómo cojones lo hago, tío De verdad te lo digo, eh Es impresionantemente... Miedoso Es que me da ya hasta miedo, tío No sé cómo hago para quedar en todas las carreras segundo, macho Uf, en fin, pues nada Esto ha sido todo Dejar un pedazo de like y favoritos y enamorados Seguirme por Twitter, por Instagram y por Facebook Lo tienes abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós